Me conocen como el doble R Troquea todo terreno, se mira la clica, vamos patrullar Mi grupo es guerriero, en los monstruos lindados Los drones con T4 y con los antiaéreos Siempre estaremos listos, conquistando el terreno Orgullo de Jalisco, recuerdo el retiro que me vio crecer En mi alma llevo todo, de cuando estaba morro Mi familia primero, vieran como extraño a mi padre y mi hermano Se encuentran en el cielo, a diario los recuerdo Siempre estoy a la orden, del señor Andón Mencho Y también de sus hijos, a los pronto nos vemos No falta el respeto que mis muchachos van listos pa' pelear La confianza agradezco, pero trae mis respetos Los muchachos que traigo, que hay miles militares también rancheros Somos una familia, nos rifamos la vida De alta hasta la muerte, lo que nos hace fuertes Esto no ha sido suerte, ni llego de repente Me gusta encuestarme siempre Jalobruz por los más exclusivos En fechas de septiembre, con buen ambiente siempre El doble R ya se despide porque seguirá sus pendientes Al orden de Nemetio, ya sabe que hay aprecio Gracias a mi Sanjuda, por siempre protegernos A mí, a mis muchachos Ahí nos miramos luego, a huevo viejo Y así suena la fuerza rígida mi compa Jesús Así es mi compa Trujillo A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Rápido pasa una camionera Rápido esclavere que la maneja Rápido suenan algunos radios Rápido el gripe va fumando a varios Ordenes del señor Archibaldo Las cumplecientes y mandan prevoltando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan camatando Una superbuena, cachal de pantera Con cuernos de diez, cuernos de ver La piernera, carácter y calmado Que mal no he enojado Y el pie en la historia amanece Un comunicado Rápido pasaron las minadas Rápido en taco madriera equipada Rápido pasa un deportivo Rápido poncharle ese ojo zumbido Pendiente está de pobre en Alfredo Al millón sigue con su compa estreno El pano solo no lo ha detado Menos su compa estreno Menos su compa al palvarado Él no tolera a los mentirosos Menos a que te anda de mente acoso Con sus amigos es generoso Bandera trae de un señor poderoso Muchos por ahí le dicen Lili, trae a su plebada Y anda bien armada Que se ve decente Da piso al corriente Se activa a su gente Y él va por enfrente Perdón mamá No fui lo que quisiste Yo sé que ahorita Tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria, mujeres y el leo de las bolsas Recuerdo que dan en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan Que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno Uno que cambió su mundo Uno por drogas y alcohol Armas y también refuegos Armas y refuegos Perdón mamá No fui lo que quisiste Yo sé que ahorita Tú te encuentras triste Tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado Y el charco rojo empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria, mujeres y el leo de las bolsas Recuerdo que dan en los antros Con mis panas ahí celebrando Y no, no me digan Que esta vida es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un niño bueno Que cambió su mundo Uno por drogas y alcohol Armas y también refuegos Armas y refuegos Armas y refuegos A la sorda no ando Ni escondiéndome de nadie Y en al contrario Aquí le damos pa' adelante Soy buena persona Pero también por las malas No le busquen porque pueden encontrarme Y antes de que empiecen a inventar O a decir algo que no es real Aquí vengo y les voy a aclarar Todo y nada más que la verdad No soy de pleito, por eso a cualquier lado llego Tengo amigos regados por todas partes Gente que me cuida, solo es por ser precavido O en la envidia donde quiera de arrimarse Y gracias a que ahora hay trabajo Andamos mejor que antes Sigo siendo de la vieja escuela De los cafeteros de antes Y esto se va hasta Tijuana Y puros corridos bélicos Eso son como el de Cerro Conrique ¡Fierro! Porte de mañoso no portamos Porque en el calle que andamos Luego de andarme cuidando Se miran pasar varias palomas El equipo de las flechas es el que anda circulando No todo es riqueza en la vida Vale más una buena amistad Al flaquito mando saludar Por el Apache me han de encontrar Un grupo tocando una buena amanecida Me relaja la mente pa' relajarme Cómo hacer billetes, cómo hacer buenos conectes Como todo el tiempo pensando a lo grande Con una camisa y pantalón No me verán extravagante Pues aquí depende la ocasión Pa' poder vestirse elegante Como todo el tiempo Ya estaba en laасть Son, ya estaba en lá A Son 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.